Alrededor de 3.500 millones de pesos se invierten en esta infraestructura que próximamente se convertirá en la nueva sede de la defensa civil en el barrio Las Granjas de la Comuna 6. El proyecto se encuentra ejecutado en un 70%. Y en esta ya estamos haciendo los acabados, es decir, ya dejándolo ya en obra blanca. Entonces anterior se recibió en una obra negra, esta ya la estamos dejando en obra blanca e incluye también todo el tema de los mobiliarios para que el mismo entre a funcionar. Los mobiliarios, pues todo lo que tiene que ver con cocinas, tiene que ver con camarotes, la parte de los salones tiene que ver con pitres, silletería y demás. La Secretaría de Infraestructura y la Unión Temporal Defensa Civil inspeccionaron los trabajos que se espera sean entregados en agosto próximo y en los que según el representante legal de la contratista Jonathan Pico se contrata mano de obra local. Toda la mano de obra que estamos manejando en este momento empezando desde acá de Barranca e incluimos gente de la comunidad. Lo hicimos con una veeduría, la cual nos pasó unas hojas de vida, se seleccionaron y han trabajado con nosotros acá en la obra. Gerson González, Secretario de Infraestructura, especificó las áreas con las que contará la moderna sede del organismo de socorro ubicada en el nororiente. Tiene todo el tema de acomodaciones para 54 personas, 8 oficinas, tiene la parte de bodegas, bibliotecas, salones para todo el funcionamiento de la defensa civil. Es muy importante porque en las condiciones en las que actualmente están funcionando el cambio se va a notar. Una vez culminen los trabajos de construcción, la obra será entregada para el servicio de la comunidad.